Para evitar la deportación, ha abierto la puerta para que otros miles también sean apoyados. Vamos a ver qué es lo que nos dice mi compañera Alba Mendiola. Así es, Rigoberto Padilla tiene 21 años de edad, es un estudiante universitario, pero en enero pasado fue arrestado por manejar en estado de ebriedad y ahora su sueño de continuar sus estudios podrían verse truncado. Lo que muchos se preguntan ahora es si se le debe dar una segunda oportunidad. Eso lo decidirá un juez. Rigoberto Padilla recibió el apoyo que esperaba, a pesar de que en su récord lleva la marca de manejar en estado de ebriedad en una ocasión. Yo pido la disculpa y también le aviso al resto de la gente que si toman, como dice la ley, que no manejen. Pero según este grupo de políticos, Rigoberto no tiene otro país más que este, los Estados Unidos, pues llegó cuando era aún muy pequeño y aseguran que deportarlo a un país que técnicamente no conoce es un castigo demasiado severo. Eso está mal y por eso debemos arreglar el sistema y votar por una legislación para la reforma y detener las deportaciones, dijo la congresista Chaukowski. La petición no es solo para él, sino para otros 9 mil indocumentados, apoyados por la coalición de inmigrantes y refugiados, que están en las mismas y muchos más sin ningún tipo de récord criminal. Estas personas, ¿ustedes creen que son criminales? No. Estas personas han trabajado dignamente por muchos años. Esta compañera trabajó 17 años en un Red Roof Inn en Schaumburg. Ella es Esperanza, que no sabe en qué momento inmigración tocará su puerta. Yo tengo cinco hijos ciudadanos americanos y yo voy a luchar por ellos. Las 9 mil firmas de petición fueron llevadas por el grupo pro inmigrante y entregadas en el edificio de seguridad interna de Chicago, pero solo hasta la puerta. No hubo reunión como esperaban. En un comunicado de prensa, ICE señaló, él tiene su representación legal y tendrá su oportunidad de presentar los hechos en frente de un juez imparcial que determinará su caso. En el comunicado de prensa de ICE no dan más detalles, ya que según sus políticas internas no les permiten hacerlo. En el comunicado de ICE tampoco indica qué es lo que van a hacer con las peticiones, con esa caja de peticiones, si las van a leer, si las van a guardar o si las van a botar a la basura. Chichiqui, regreso contigo. Muchas gracias por esta información. Mantenos al tanto, Alba. En instantes, el sol...